Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora, la hora para que abras la puerta, la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yogica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que, empecemos ahora. Hola a todos. Hoy, dentro de nuestro programa, les proponemos un tema muy interesante. Se trata de Shambhala. Capaz que muchos han escuchado sobre este nombre, capaz que unos no, pero dentro de los buscadores espirituales, Shambhala es conocido, fue estudiado. Y vamos a entrar en el tema para conocer este mundo, este reino. Y también ver cómo podemos comprobar de un modo directo, vivencial, su existencia y qué relación tenemos nosotros con Shambhala y cómo podemos integrar este mundo dentro de nuestra existencia desde el mundo terrestre. Primero, Shambhala es una sociedad espiritual que existe en un plano sutil, energético, entonces no es físico, no es material. Es un oasis de cultura y espiritualidad en el cual sus representantes o habitantes tienen como misión la protección espiritual de la tierra. Las muestras sobre la existencia de este reino espiritual existen y existieron indudablemente a través de la historia de la tierra. Los habitantes de este reino espiritual son todos seres iluminados en diferentes niveles de evolución que tienen las respuestas para todas las preguntas esenciales de la humanidad, vigilando llenos de compasión su evolución. Bueno, ¿qué implica un ser iluminado? Es conocido el hecho que nosotros, a veces, aunque tenemos la luz del sol, interiormente andamos en oscuridad. Andamos en oscuridad en el sentido que no sabemos por dónde andar, no sabemos qué decisiones tomar y más o menos como un ser que vive en la oscuridad de noche, no hay luz, no hay nada. Y tatonea diversos caminos y después se encuentra con varias realidades, dice, bueno, me equivoqué o no, estuve bien o no sabes si estuvo bien o no estuvo bien. Y mientras que un ser iluminado tiene referencia sobre el propósito de la vida, sobre la existencia de su ser y sobre los pasos necesarios que tienen que hacerlos en la existencia. Es como, si quieren una analogía, es cuando jugas un juego con pedazos de varias imágenes, de varias partes de una imagen más grande, tú empezas a poner varias partes que las encontrás, ves cómo se pega una de la otra y después que pones más, no terminaste todavía de poner todas las piezas en la imagen, pero ya te das cuenta cuál es la imagen. Es como tenés, sos iluminado, decís, ajá, sé qué representa esta imagen. Bueno, esta es espiritualmente hablando lo que significa un ser iluminado. Los textos espirituales del mundo nos dicen que Shambhala es el polo espiritual de nuestro mundo. El polo espiritual del mundo es que es una condensación de conciencias que se ocupa de un modo predominante de los aspectos espirituales que a veces en el mundo, en el otro polo, que es la existencia puramente terrestre, lo ignoras. Es como en el invierno, ignoras el hecho que el verano pasado estuvo calor y en el verano ignoras el hecho que pronto va a venir el frío. Los textos espirituales del mundo nos dicen que Shambhala es el polo espiritual del planeta, tierra. En Shambhala es el lugar donde la voluntad de Dios es conocida, donde el propósito de la creación se manifiesta. Es así el reino de los inmortales, inmortales, donde se disierne el plan, el gran plan de evolución planetaria, donde la luz, el amor y el poder se expresan. Cada escuela espiritual auténtica está inspirada y sostenida por la luz oculta de Shambhala, y cada practicante sincero está guiado, a su vez, por la fuerza misteriosa de los sabios de Shambhala y de su rey, llamado el rey del mundo, el rey espiritual. Por consiguiente, si cada uno de los aspirantes ardientes pide la ayuda del mundo espiritual de Shambhala, llegará mucho más fácil al éxito. La idea es que, aunque si nosotros no los podemos ver con los ojos, por las capacidades espirituales que los seres que viven en Shambhala las tienen, y por la misión que ellos se han asumido, cada vez que nosotros pedimos ayuda espiritual a los seres que se encuentran en el mundo del Shambhala, si nosotros estamos preparados para recibir esta ayuda, entonces nosotros la vamos a recibir. Los sabios del Shambhala son permanentes generadores de corrientes de ideas y pensamientos alineados a los más altos fines y enfocados en la evolución humana planetaria. Muchos hombres buscaron Shambhala en la Tierra pensando que se puede encontrar más allá de las altas montañas de Himalaya en Asia Central, pero Shambhala tiene millones de habitantes. Si existiera en el plano físico, se hubiera notado su presencia. Salieron mucho en búsqueda del reino secreto del Shambhala. Los tibetanos especialmente dicen que este reino se encuentra más allá de los picos más altos de Himalaya. Existen incluso guías y mapas que describen el camino terrestre hacia Shambhala. Pero, en realidad, aunque existe una zona de proyección en la Tierra, solo los que están interiormente preparados, es decir, tienen un gran nivel espiritual y pueden entender y manifestar el amor de Dios, pueden llegar allá en el cuerpo físico o por medio del desdoblamiento astral. Por ejemplo, pueden llegar durante el sueño, pueden tener sueños o proyecciones astrales en este mundo, tener encuentros, tener reuniones, tener discusiones, si ellos están preparados. Los más conocidos en historia que llegaron con el cuerpo físico en Shambhala son También son bien conocidos. Saint Eves Dalveidre y Elena Blavatsky que se comunicaron telepáticamente con el mundo espiritual del Shambhala. Todos los que llegaron a Shambhala recibieron algunas iniciaciones muy secretas que han quedado sepultadas a lo largo de la historia o recibieron algunas misiones. Nikolas Roerich, explorador ya celebre, estuvo en Shambhala después de muchos viajes a Oriente. A pesar de todos los obstáculos que tuvo, él partió cabalgando un pony y desapareció por un par de días. Volvió con mucha enseñanza. Una de sus misiones fue la de ayudar en el establecimiento de la paz en el mundo. Una de sus realizaciones fue el Pacto Panamericano de 1935. Él afirma que los que se comunican con Shambhala y también los mensajeros de Shambhala en la tierra viajan siempre por todo el mundo. Además, en esta época de decadencia espiritual, Kali Yuga en sánscrito, muchos espíritus de Shambhala toman un cuerpo físico para ayudar a la humanidad en el gran paso, la gran transición que va a ocurrir y los tiempos actuales muestran que está muy pronto. Aunque Shambhala es un reino sutil ubicado en el plano etérico, tiene una proyección en el plano físico que se cambia a lo largo de la historia o a través de la historia. Algunos textos dicen que tiene una proyección principal y otras secundarias. Sin duda, para iniciados o para los que estudiaron el tema, las proyecciones físicas fueron después de la época de los Atlantes en el territorio de Rumania de hoy, después en Egipto, después en Irlanda, después en Grecia, después en India, después en México y por último en Tíbet. Es por eso que la mayoría de los relatos más conocidos sobre Shambhala provienen de la tradición tibetana porque son las más cercanas al periodo actual. En este momento, la proyección física de Shambhala se está cambiando. El futuro territorio será de nuevo, en conformidad con algunas leyes cíclicas y también en conformidad con algunas profecías hechas por sabios de todo el mundo, incluso de India y de otros territorios, en el territorio actual de Rumania para que se cierre así un ciclo. En este sentido, existe en Rumania la Casa del Pueblo, construcción muy similar con el Gran Palacio de Lhasa, pero más grande y capaz que saben que esta Casa del Pueblo es el segundo edificio como tamaño del planeta y fue construida por el comunista Chaușescu, que es una construcción muy, muy grande y muy espectacular. Además, los textos sagrados orientales cuentan que la capital de Reinos, el secreto del Shambhala, se parece mucho a Lhasa, Lhasa de Tíbet. Hay muchos textos que afirman que Shambhala se encuentra en el interior de la tierra. En realidad, la tierra, así como capaz que unos saben, si no pueden estudiar y van a encontrar muchas referencias a este aspecto, entonces la tierra es vacía. Tienen dos grandes puertas de entrada en los polos. Los habitantes de allá tienen un grado de evolución espiritual y material muy avanzado, pero es Agartha, este territorio, y Nushambhala. Agartha también un mundo físico en esta situación, con seres que tienen también un nivel espiritual muy elevado en relación a él de los terrestres, de los seres de la parte exterior de la tierra. Shambhala es organizada como una sociedad perfecta, donde todos los habitantes viven en paz y armonía. Es un territorio vasto de una hermosura paradisiaca. No es solo un paraíso, sino escena de una actividad frenética. Y gran parte de esta actividad tiene como meta el sostener y guiar espiritualmente a los seres humanos encarnados en la tierra. Allá existe, en Shambhala, un nivel tecnológico muy avanzado y archivos enormes con toda la historia y la espiritualidad del mundo. Existen templos, vastos y palacios opulentos. La tradición nos dice que Shambhala tiene la forma de una flor de loto con ocho pétalos, siendo compartida en ocho regiones principales. En el centro se encuentra la capital Kalapa, donde resida el rey del mundo. Shambhala, en última instancia, es la fuente de toda la enseñanza del mundo y de los caminos espirituales auténticos. Aunque que lo sepamos o no, lo entendamos o no, la percibamos o no, la realidad del Shambhala es inobjetable. Cada escuela espiritual auténtica está inspirada y sostenida por el mundo oculto del Shambhala y cada aspirante o seguidor ardiente está sostenido y guiado a su vez por la fuerza de los sabios del Shambhala y del rey del mundo. Llegando a esta etapa, le propongo que hagamos una meditación a través de la cual tratamos de un modo sincero entrar en comunión con este mundo sutil del Shambhala. Como energización predominante sería Ashna Chakra, el centro mental, Sashrara, el centro espiritual, pero también Anahata Chakra, el centro afectivo. Así que le propongo que tomemos una posición de meditación, invocamos el mundo sutil del Shambhala y tratamos de percibirlo, invocamos con humildad, con amor y con paciencia. Vamos a empezar ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 que lo tenemos ahora vamos a tratar de integrar estas energías dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro aura y con eso terminamos la emisión de hoy y la próxima semana vamos a presentarle tenerlo como invitado a Rey del Mundo del Shambhala tratar de conocer más aspectos sobre su papel, sobre sus cualidades espirituales y también vamos a realizar una experiencia práctica de comunión sutil con él así que lo vamos a tener invitado muchas gracias y hasta la próxima semana Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan es el mensaje eterno para todos para que te conozcas el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga con el profesor de la especialidad Octave Ferkeluk para consultas está disponible en la página web www.yogaesotérico.com podés enviar allí tus reflexiones y la reflexión espirituales en la reflexión espirituales al tema presentado fue una puerta hacia ti mismo transmite LT 29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada con estudios y administración ubicados en avenida K6 642 en Venado Tuerto provincia de Santa Fe República Argentina Sobre aper 이런 inter medicines her century sch anut